Esta noche tenemos una reunión 21.30, va a iniciar el sorteo de los viajes a Malvina. Participan todos los veteranos de Moreno, más los familiares de Caído en Malvina. Bueno, vamos a hacer el sorteo a las 21 horas. ¿Cuántos son los que...? Ingresan todos, todos los veteranos. Bueno, de ahí dirán el que quiere viajar y el que no. ¿Número? Y aproximadamente 120 veteranos. Así que bueno, veremos la cantidad de los que van a ir esta noche. Y van a ir acompañados en esta parte con toda la familia, para que participen y vean y compartan la emoción del que es sorteado, el que sale favorecido. ¿Cuántos pasajes van a sortear? Bueno, el año pasado nos dieron, y se hizo efectivo este año, en el mes de abril, los viajes a Malvina, que fueron tres. Recordemos que se sumaron dos más por su cuenta, fueron cinco los que viajaron. Exactamente, fue un total de cinco veteranos que viajaron, dos que abonaron por sus propios medios el viaje y la estadía. Bueno, vamos a elegir en esta oportunidad, haciendo el mismo sistema del año pasado, tres y tres suplentes, que vendrían a ser seis. Pero lo pedido, lo solicitado al Ejecutivo, al Intendente Mariano Hues, es una mayor cantidad. Así que bueno, esperaremos, si nos otorga más cantidad, haremos nuevamente el sorteo para los que siguen o incorporaremos a los suplentes. Los que ganan la posibilidad de viajar a Malvinas, ¿cuándo lo harían? Bueno, tenemos previsto, y es por eso que hacemos ahora el sorteo, para poder hacer la reserva de la estadía y de los pasajes. Estaría previsto para el mes de septiembre. ¿Cómo resultó la experiencia de los que viajaron recientemente? Muy bien, espectacular. La verdad que los muchachos hicieron un cierre y quieren volver otra vez a Malvinas, así que los cinco. Y la verdad que muy bueno, una experiencia de ellos, de tomar conciencia de lo que se vivió en el 82 y ahora. Y bueno, ellos están contando cada uno en su escuela lo que vivieron. Y aprovechando esta oportunidad, te aviso que el día 26 vamos a estar en la escuela 41. Van a estar los veteranos que viajaron a Malvinas dando una charla a toda la escuela. Jorge, ¿tienen su propio programa de radio ahora? Sí, exactamente. Tienen un programa de radio en la radio pública de 20.30 a 21. Bueno, los días jueves. Bueno, estamos en la idea de los veteranos, de los invitados, es contar la historia y la vivencia de cada uno en Malvinas. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Y bueno, el programa de radio está saliendo ya en tercer programa. Bueno, vamos a ver cómo sigue, para ver, no cambiar la estética de la vivencia y la historia. Porque si se nos achica el tiempo, no es favorable para los muchachos que van a contar su historia, su vivencia. Porque no hay tiempo. Entonces estamos viviendo, trabajando sobre eso. Jorge, ¿se siguen haciendo las visitas al museo, el museo itinerante? ¿Cómo está eso? Sí, sí. Bueno, el museo itinerante, estamos esperando la localidad que quiera que vamos, el establecimiento, la escuela. Vamos a visitarlo. Y la sala museológica está abierta para el colegio, la institución que quiera visitarla. Esta semana tuvimos la visita del día miércoles, de 50 alumnos. Estuvieron de 9 de la mañana a 11.30. Y por la tarde, un CEN de Escuela de Adultos, que también nos visitó desde 14 a 16.30. Bueno, hubo varios veteranos, en los cuales está David Grimao, Freites, Talfumeda, Richard Pérez y yo, que estuvimos hablando, contando nuestra experiencia y sobre, contando de la sede y mostrando todo lo que tenemos los pertrechos en la sala museológica. Recordamos la sede de la UCI. La sede queda al corta 247, entre Maipú y de la Quintana.